No hay mejor viaje que el que los espectadores emprenden todas las noches con los actores de una obra. Los nominados a Mejor Obra nos conmovieron a todos con historias muy diversas. Esto caracteriza a esta categoría, la diversidad en sus historias. Como una visión del México Rural o de Londres de los Migrantes, el Estados Unidos Obrero, la Canadá Conservadora y la Ciudad de México del pasado. Los nominados a Mejor Obra de Teatro son... Mejor Obra de Teatro El Zoológico de Cristal Producido por La Rama de Teatro BH5 Sensky Cine Oscar Uriel y Blanca Guerra Emilia y su Globo Rojo Producido por 1111 Producciones Juana y la Miriam Producido por Vicky Araico La Divina Ilusión Producido por Compañía Los Endebles y Petit Comité Teatro Wences y Lala Producido por Los Tristes Tigres Y el Premio Metropolitano de Teatro a la Mejor Obra de este año es para... Echale Wences y Lala Wences y Lala volverá a la cartelera teatral próximamente. Y el Premio Metropolitano de Teatro a la Mejor Obra de este año es para... Echale Gracias, muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar el momento porque quiero agradecer a Adrián por haberme invitado a esta maravillosa obra que ha sido para mí un parteaguas en mi carrera y en mi vida. Le quiero dar gracias a mi hijo que me ha enseñado a amar profundamente y a tener la herramienta necesaria para poder subirme al escenario. Gracias a toda la gente que votó por nosotros, gracias a toda la gente que ha ido a nuestra obra a disfrutar de la historia, tanto como a nosotros. Artús, no te rías, por favor, que me pones nerviosa. Muchas gracias a mi familia, a mi amorcito, a todo el mundo, gracias. Vania, cante, las quiero, las amo.